Ahí está Ángel y el resto de la banda. Los dejamos entonces. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Con... Qué rico, está súper llenito. Hay hartas gente, hartas caras conocidas también. Gracias, chiquillos. Somos Cielo de Dante. Agradecemos a Café del Libro, a Radio Vial, que está transmitiendo ahora en vivo. Muchas gracias, chicos. Gracias a la Unión de Músicos del Marga Marga. También somos parte por toda esta organización. Todo el esfuerzo. Bueno, vamos a comenzar con una canción bastante... Que ayuda a animar al espíritu. Se llama Cuerpo a Tierra. Y habla de que ante la adversidad, la soledad no es tan mala. Hay que saber saborearla. ¿Usted me avisa? Toda cara, mirando a tu soledad, se quiebran las ventanas, y entra la tormenta, atenta en tu claridad. Las ilusiones del momento jublan denso, se duerme en tu intensidad. La libertad se vuelve miedo y se rodea a todos sus dedos. Tierra en votos, retratos rotos. Cuerpo a Tierra, campo de guerra. Tierra en votos, retratos rotos. Tierra en votos, retratos rotos. Cuerpo a Tierra, campo de guerra. Tierra en votos, retratos rotos, retratos rotos, retratos rotos. Confiaste en las cosas del tiempo y te entregaste sin ver la dificultad Dejaste en el camino cargas primordiales y ahora te ves a más Eres fuerte, ¿qué importan los que no están? Cuerpo a tierra, te aterras Cuerpo a tierra, te aterras Hermosos retratos rotos Cuerpo a tierra, mantente alerta Tu mejor arma es la lucidez Estar solo no es abandono, esta verdad te alegra Cuerpo a tierra, te alegra Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cielo de Dante Ángel toma la guitarra En Radio Yard Cielo de Dante 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 Que de aceite sobró una máquina oxidada No advirtió en su camino la humedad Cuántas vueltas irá la rulota Desde encontraron tus ojos una vez más Realidad calzando en la incoherencia de historias vagas Que de aceite brillaneras hoy De soñar por de nuevas caracas No hay lugar para mí en este país Cuántas vueltas irá la rulota Desde encontraron tus ojos una vez más Realidad calzando en la incoherencia de historias vagas No hay lugar para mí en la incoherencia de historias vagas No hay lugar para mí en la incoherencia de historias vagas No hay lugar para mí en la incoherencia de historias vagas Muchas gracias Te ganó un fans Miguel Ángel Miguel Ángel, después te doy el número Ahora vamos con el segundo track de nuestro primer single que se llama Jaula y bueno, Tuerca habla sobre las relaciones que vamos generando entre las personas que según teorías de vidas pasadas uno se reencuentra ahora, de hecho en vidas pasadas todos nos conocimos antes y ahora estamos todos aquí y Jaula habla sobre el encierro mental que uno mismo tiene y que no se permite conseguir lo que uno realmente quiere ¡Gracias! 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 Primera vez lo vio, el ciclo eterno iniciado Él siempre vivió y en su pecho algo doyó Dejar por ti, borrar el mar y el pecho de ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el turno del cielo de Dante Se presenta... Se llamaba Jaula Ahí presentaban Jaula en el ciclo de bandas de la Unión de Música ¡Gracias por ver el primer ciclo! Bueno, ustedes pueden encontrarnos en redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram Siempre estamos subiendo fotos, información Y búsquennos si les gusta lo que están escuchando No, High Definition no Todavía Se me escapó un instrumento Guardo cosas yo ahí a veces Bueno, ahora vamos con un cover De una cantante chilena Ella se llama Nicole Y este tema se llama Dame Luz ¡Gracias! 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 No es un juego, es amor Ey, no creas que el tiempo lo oculta todo Esas redes, marionetas y sombras que van Sombras que están creando mi diente Colores de ruedas, de sombras, de sueños Que siempre se van, siempre se van Ven, dame una palabra, dame luz Sabes que te quiero y todo y todo de ti Ven, dame una respuesta, dame luz Sabes que es un juego, es amor Oh, 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 oh Ven, dame una palabra, dame luz Sabes que te quiero y todo y todo de ti Ven, dame una respuesta, quiero luz Luz Sabes que es un juego, es amor Ven, dame una palabra, dame luz Sabes que te quiero y todo y todo de ti Ven, dame una respuesta, quiero luz Sabes que es un juego, es amor Dame, dame, dame luz Dame, dame luz Dame, dame, dame luz Dame, dame, dame luz Dame, dame luz Dame, dame, dame luz No, no, no No, no, no No, 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 no Mantener la compostura Sobre perder la compostura Y sus consecuencias Es rico perder la compostura de repente ¿Cierto? De la compostura DLC ¿Crees que a mí? Tus ojos cargan una intención Blasfemias insensatas Arcarreando cadenas de condenas Te prohíbeno hablar Lo que llora tu corazón Te invito a cruzar las barreras Tu fruto prohibido anhela tus labios Tu fruto Tu fruto prohibido anhela mis labios Deseando mi serenimiento No se alcanza el clima Acelerando mi ritmo Cargajo Sincronízate con mi alineación Que bien sobre las brasa Están sufriendo Super bailar yap al salto Precipídate en mi jardín Las rosas graban tan fuerte Cuidado con las flores, carmín El riesgo está en detenerte Somos Cielo de Dante Y quiero presentar a los integrantes de nuestra banda En la batería, un aplauso por favor para Benjamín El número, a la salida el número En el bajo, un aplauso para Miguel Ángel En los teclados, un gran aplauso para Felipe Fabio En la guitarra, un aplauso por favor para Javier Antonio En la voz, quien canta para ustedes, Ángel Deseando discernimiento o sea alcanza el primero Y quiero que se acabe de nuestro juego De este no ser criterio ¡Vamos! 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 Yo de la muerte ronda cerca de mí, ratas de lo ajeno, del piso paralelo, comiéndose el dolor. Oh, y solo quiero que el sol se saque del amanecer, ayuda de amor, siéntete. Oh, y solo quiero que el sol se saque del universo es mi pasión. Oh, y solo quiero que el sol se saque del amanecer, la muerte ronda cerca de mí, ratas de lo ajeno, y solo quiero que el sol se saque del amanecer, ser prohibida deshacienda. Ah, labios quebrajados, deseos boicoteados, inunda mis ojos, permíteme volver a ver. Ayunas de amor, despiértate. Oh, y solo quiero que el sol se saque del amanecer, la muerte ronda cerca de mí. El mismo amanecer, el mismo amanecer, absorbió y se encuentró. Oh, y solo quiero que el sol se saque delcomendor, la muerte ronda cerca de nosotros. Ah, labios que no veno podr如此. Oh, y solo quiero que el sol se continúe. Me entregó a tus brazos, Dios del silencio, suaves redes de seba. Suaves redes de hiebra, de hiebra, ayunas de amor, despiértate. Ah, tú estás friandad, apartándote. Ah, tú estás friandad, apartándote. Panos como tragas, alma atravesada, anestesia sagrada. El frío de la muerte, rota cerca de ti. Ah, tú estás friandad, apartándote. Naranja, un poquito más motivado para cerrar esta noche. Y, bueno, con la mejor energía para cerrar y agradecerla a ustedes. Muchas gracias. Vamos, naranja. ¡Gracias! 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 Bien, finaliza la presentación de Cielo de Dante, pero el público el público no quiere que esto se acabe, ¿eh? ¿Cierto, Luis? Oye, este es mi micrófono, Pablo No quiere que se acabe Cielo de Dante ¿Piden otra? A ver, parece que están conversando Están dialogando Mira, mira, se están yendo igual Están dialogando Oh, no, no lo dejaron No, no, no Bueno, chiquillos, agradecemos a Basta por el último aplauso Pero eso fue todo Representando Muchas gracias Nos vemos hasta el próximo jueves Sillos Eso fue entonces, ya, se acabó Está bien, está bien Eso fue la presentación de Cielo de Dante Hoy les recordamos a todos nuestros amigos que somos Radio Vial Nos encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram como Radio Vial Online Mientras ya se acomoda Ángel Ángel, ¿cómo estás? La adrenalina full Recién bajándose el escenario Qué bacán esto, me gusta, me gusta, me gusta Sí, cuéntanos ¿Qué te pareció la presentación de hoy día? Bien, bien, súper Estaba llenito Todos ahí bien atentos Aplaudieron harto Arriba lo pasamos súper bien Y bacán también Primera vez que tenemos la transmisión en directo Vivo hoy en directo Así que estamos súper agradecidos de ustedes también No, de nada Para eso estábamos La idea de fundir la música Vamos a subir la presentación después a YouTube Para que la puedan Súper, gracias Para que la escuchen Y... ¿Qué te ha parecido lo que se ha vivido en esta jornada? Primero con Fantoche Ahora con ustedes Súper, increíble Sí, nosotros estábamos súper ansiosos Esperando que llegara esta fecha para poder tocar Y... ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la presentación de hoy día? No, sabés qué Quedamos súper satisfechos Súper contentos El público nos recibió súper bien En el sonido no hubo ningún drama Ningún problema Muy buen show Excelente show Oye, ¿qué les parece a ustedes la oportunidad Que se les da con este Con la unión de músicos Y estas presentaciones? Es una oportunidad excelente Porque partiendo tenemos todo A un estándar súper bueno No es como algo así a media No, para nada Está súper bien organizado todo Es todo de calidad Y... Uno se siente realmente bien en el escenario Realmente bien Es todo... Todo bien preparado Bien organizado Sí, sí De todas maneras Que viene gente igual Por lo que hablábamos el otro día en la radio Que a pesar de ser invierno Igual... Igual se llena Así que estamos súper contentos El frío se pasa de inmediato Sí Y esto va a ser algo súper bueno también Yo creo que es como Un poco bonito Para... Para echar arriba Echar a andar ya De forma más... Más profesional Sí, de todas maneras Esto... La escena musical Todo un hito En la historia de la música Acá Es muy bueno lo que están haciendo Realmente Es muy buena iniciativa Yo estoy seguro Que ahora la escena Va a crecer mucho Mucho Va a ser muy fuerte Muy fuerte Esa es la idea Que sigue creciendo ¿Qué es lo que se viene Para Cielo de Dante Pues chiquillos Después de todo esto? Oh, bueno Tenemos que hacer unas pruebas De cámara por ahí Porque estamos Moviéndonos para grabar Un videoclip Bueno, también Grabaciones Sacar las canciones Que ustedes ya conocen Que los que no han visto en vivo Sacar esas canciones Ya grabarlas Y bueno Estamos componiendo más Así que Tenemos harta actividad Harta pega Sí, harta pega Harta pega Que venga, harta pega No Muy bien La gente Tú ya lo mencionaste Pero digamos La gente que está escuchando Y que los quiere buscar Quiere escuchar su música de nuevo ¿Dónde los encuentran? Nos encuentran en Facebook La página Cielo de Dante CL Facebook No página web Facebook Cielo de Dante CL Esa es nuestra página en Facebook También nos pueden encontrar en Twitter Por Cielo de Dante también En Instagram Y también en YouTube En todos lados No hay donde perderse No hay donde perderse Estamos en todas partes Ya chiquillos Pásenme un saludo a la gente Lo que están escuchando Despídense Bueno, un saludo a toda la gente Que nos está escuchando Muchas gracias por venirse a la sintonía Muchas gracias por apoyar la música Esperamos que Sigan escuchando a las bandas Si vienen más fechas Hay muy buen nivel musical Son muy buenas bandas Esperamos que nos ayuden A hacer crecer A las bandas De la región Saludos también A las personas Que nos están escuchando Que sintonizaron hoy día Radio Vial Para poder escuchar Otra presentación Y que Por alguna otra razón No pudieron venir Un gran saludo Ojalá También Bueno La señal se puede escuchar En el extranjero Así que ojalá Que nos estén escuchando En el extranjero también En todo el universo En todo el universo Bien chiquillos Muchas gracias Felicidades por su presentación De hoy día Muchas gracias Y vamos cerrando ya En la transmisión Del día de hoy La entrevista Del post show Con cielo de Dante ¡Gracias! ¡Gracias!